¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarte, estamos aquí en el Parque Centenario, estamos a prácticamente 45 minutos de que arranque este tercero y último de la serie, no sirven para nada, un placer saludarte. Oye hermano, qué gusto tenemos aquí, bueno ustedes generalmente siempre ponen el ambiente, ponen la fiesta en el Parque Centenario, pero hoy a qué se den? Hoy tenemos el aniversario, primero de la salud a toda la gente, tenemos el aniversario octubre de Carmito, 18 años ya de haberse ido y yo creo que fue una de las personas claves aquí en el Centenario, entonces qué mejor homenaje que hacerlo aquí en el Centenario. La familia García está muy contenta porque nos abrieron a la puerta el presidente Juan Carlos, le damos las gracias a todo el club de Olmecas y aquí venimos a poner el ambiente como lo hacía Carmito en ese tiempo. Hermano, un placer también saludarte, según en la familia, es lo que a final de cuentas, ¿no? Hoy viene Carmito Junior, músicos que tocaron con Carmito, como Abel González, Carmelo Doníñez, y prácticamente un domingo como hoy, fue el que le dimos la puerta. Ayer me acordaba yo cuando es porque las cenizas, un domingo, ¿te acuerdas? Aquí se vino y aquel entonces estaban el Ángel de Campo, Evaristo, que fueron los que permitieron porque la verdad que el Chelito Granier, gente que nos apoyó. Hablando de todos y también el gobernador, que estaba de diputado, toda esa gente, fíjate cómo se va compaginando. Pero Carmito fue parte fundamental para el campeonato de los Olmecas y qué bueno que le estén dando, abriendo este espacio, su hijo Carmito Junior, la familia, y en general la familia García. Me lo da mucho gusto hermanito, me lo siempre estuvo apoyando a los músicos tabasqueños. Mira que ayer platicábamos, porque ya he hablado yo con Manei de la semana de este evento, y ayer lo platicábamos en la transmisión. Tener música en vivo en el estadio es otro rollo, esta es una realidad, también me tocó. Más que ahora con Carmito, porque con Chicoche venía muy poco, ¿no? Pero Carmito era de martes a domingo, era una fiesta total. Y yo digo, ustedes han seguido con su tradición, ¿no? Claro que sí, y queremos seguir la tradición, la verdad que a nosotros nos gusta, para empezar nos gusta el beijo. Tú lo sabes, nos gusta el beijo, y aparte, nos gusta lo que hacemos, la música, y nos gusta que la gente disfrute de lo que nosotros hacemos, y para eso nosotros es un buen pago, para la gente que nos ve y que nos sigue, a donde quiera que vamos. Pues hermano, yo creo que hoy va a ser una gran fiesta, en este domingo tercero de la serie, los Olmecas buscan la limpia, ante el equipo del equipo. No tengamos nada, pero vamos a, vamos a, recuerden que tenemos los mejores, Irán Bergman, el mejor locutor de la serie. En vivo, y el mejor compositor de la serie. No sirve para nada. Hermano, muchísimas gracias. Mándale un saludo a la gente que está ahí en sintonía con nosotros. A nosotros, nos vemos a toda la gente que está en sintonía, de parte de Chemané y Jorge Mané, Irán de toda la gente. No sirve para nada. No sirve para nada. Gracias, seguimos. Vamos. Gracias.